Yo, yo, yo Tres, dos, uno, el tiempo Usa cuerda huida pa' escapar de aquí Hemos venido pa' hacer free, ah O pa' rapear contigo Parece que aquí todos son cabezas de serie Menos conmigo Ah, mira mi colega, yo no sé qué es ser un cabeza de serie Sé lo que es ir en cabeza siempre Loco, ¿sabes qué es lo que es hacer? Por aquí los de Tell Detail De Banco de Leites Mira, mira, mejor que mantente fuerte contra mí Porque contra ti no soy un rival corriente Dices que tú eres un cabeza siempre Quien va de cabeza siempre Es el primero que la pierde Mira mi colega, que más loco, eres un subnormal Yo remato de cabeza, siempre me crié descentral Y fueron quince años más Tú sabes, hermano, pilla el enfoque Con dos cojones y el choque, ah Como Ginter, defiendes bien, te hace falta correr más Las batallas son un lugar en la que gente que vive que te cagas Dicen que viven mal Mira, ¿qué va de correr a esa mierda? A mí no me define Ahora potro si corro dos metros Antes me pegaba a mil sprints Papi, tú sabes que te lo hago fácil ¡Ja! Estas dos fueron de gratis No me dices nada y pues las pagas como pines Tú no ganas, tú no rematas, tú no despines Tú dices que a la gente tú te corres como sprints Eres un vago de mierda, no será pa' currar fines ¿Pero qué estás hablando, loco? Mira, yo me cago en ti No vales ni pa' ser un interludio ¡Ja! A lo mejor yo no he estado cuatro horas currando a las seis de la mañana hasta dormir por los estudios ¡Bravo! ¡Rueda, chavales! ¡Bravo! 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 ¡El tres, dos, uno!